¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Saben qué haré el día de hoy? Si no lo saben, les voy a pedir que soplen, soplen y soplen para que llegue el viento. Y con el viento llegó este cuento. Muy bien. El día de hoy les contaré un cuento. Este cuento se llama Vaya apetito que tiene el sorriso. De la escritora e ilustradora Claudia Rueda. ¿De qué creen que tratará el cuento? ¿Se les ocurre algo? ¿Tendrá el zorrito mucho apetito? Pero antes, ¿saben qué es el apetito? El apetito es cuando tenemos mucha hambre y hasta nos llega a sonar nuestro estómago. ¿Les ha pasado? Muy bien. Ahora vamos a saber de qué trata esta historia. Una mañana, zorrito se despectó con un hambre muy grande. Más grande que su cueva. Que las montañas y que toda la tierra. Así que decidió prepararse una tortilla tan grande como su hambre. Y salió a gustar unos huevos para preparar. Encontró uno en un pantano. Un pantano es un charco de agua con poca profundidad y en donde crece vegetación acuática. Zorrito siguió caminando. Y halló dos más dentro del loro. Siguió caminando. Y otros tres más encontró en un montecito. Zorrito siguió caminando. En la arena encontró uno más y sobre un árbol halló uno pequeño. Dentro de un tronco encontró uno más y el más grande lo halló justo en el camino. Contó hasta diez y regresó a su casa cantando con la lengua suena. ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Mmm! Se preparó para cocinar su deliciosa tortilla, grande como su hambre y toda para el sol. Pero de los 10 huevos que tenía ¿Adivinen qué? Uno se reventó Y solo le quedaron 9 huevos Y además Un patito para alimentar Cuac, 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 cuac De los 9 que quedaban 3 más se reventaron Y solo quedaron 6 huevos Y un patito Cuac, cuac, cuac Y 3 cocodrilos que alimentaron De los 6 que le quedaban ¿Adivinen qué? Otros 2 se reventaron Así que solo le quedaron 4 huevos Y un patito Cuac, cuac, cuac 3 cocodrilos Y 2 flamencos que alimentaron De los 4 que le quedaron ¿Adivinen qué? Sí, uno más se reventó Y solo le quedaron 3 huevos Y adivinen Y adivinen qué Un patito Cuac, cuac, cuac 3 cocodrilos 2 flamencos Y una tortuga que alimentaron De los 3 que quedaron ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué pasó? Otro más se reventó al zorrito Y solo le quedaron 2 huevos Y un patito 3 cocodrilos 2 flamencos 1 tortuga 1 colibrí ¿Qué alimentaron? De los 2 que le quedaron Sí Ustedes ya saben lo que pasó Uno más se reventó Y el zorrito Solo se quedó Con un huevo Y un patito Cue, cue, cue 3 cocodrilos 2 flamencos 1 tortuga 1 colibrí Y un búho que alimentaron ¡Ay de mí! Dijo el zorrito De los 10 huevos Que tenía Solo me queda uno Y nueve criaturas hambrientas Que me paran de llorar Pero un huevo Dijo el zorrito Alcanza para putear Una tortilla Que aunque pequeña A todos nos va a encantar Pues la comida Es más sabrosa Si se puede compartir Y el cuento Y el cuento Se acabó Y el viento Se lo llevó ¿Le gustó la historia? El zorrito Quería comerse Solo una tortilla Finalmente Finalmente Terminó Compartiendo Con todos Los animalitos Que salieron De los huevos Que él Había recogido Muy bien Niños y niñas Espero Que les haya gustado El cuento Nos vemos En una próxima oportunidad ¡Chao!